Y pues es miércoles de nuevo de Leyendas Legendarias. ¿Cómo están todos? Eduardo, ¿todo bien? ¿Excelente? Todo bien. Buen día. Pues como siempre, tenemos que comenzar con los saludos a nuestros fans que son inmensurablemente asombrosos. Yo iba a decir, son obsesivos también. Nos encantan. A ver, un saludote a Rafael Álvarez, su novia y su suegro, que nos escuchan siempre Ángel Pascual, El Parches, Guanajuato, Coquito y su esposa, BR María, el 95 y a Gaby 15, guión bajo LR. En serio, nos hacen el día con sus mensajes, historias y todo lo que nos han estado contando. Nos encanta. También saludos a Alejandra Martínez Molina, que traumó a la gente en su trabajo, a Gerardo García, a Beto Hernández, a Jacel Velázquez de Nogales, Arizona, Enrique Arroyo, a Radboy de parte de Leti, que es esto en los noventas en la radio, Oscar Tadeo, Insane, Mon Martz y su hermana Rex Martz, Edgar Alejandro Acosta, Jopavo en Instagram. No me fijé si tenía nombre real o nada más es Jopavo. Teresita M. Pérez, a Maite Pérez y Eli de la Cruz y a Jezabel Ramírez, que nos odia porque le mandamos saludos a su ex y no a ella. Ya no nos odies. No sabíamos que habían terminado mal. Ok, ya que empezamos con los saludos, ahora hay que pasar con nuestro patrocinador. Sí, el patrocinador bien importante. Gracias a él vamos a visitarlos allá. Nuestro primer mini tour en la Ciudad de México del Río, que es el lugar donde nosotros compramos nuestro pisto. Obviamente siempre, pero no nada más venden cerveza. Es una tienda de autoservicio que tiene todo lo que necesitas cuando tienes que llegar a una tienda de autoservicio rumbo a tu casa. A que no se venden maíz de pozole crudo en lata. Ajá, y venden de todo. Es una tienda de autoservicio. Si no son de Juárez, cuando vengan, ese es el lugar. Y si son de Juárez, también varas ahorita a los pisto. Ya se la saben. Voy al del río que te traigo. Así es. Y gracias porque nos vamos a la Ciudad de México. Y hablando de la Ciudad de México, viste, fijaste esa transición así como... Ya nos estamos haciendo buenos para esto. Como si tuviéramos guión. Este jueves 6 de junio vamos a tener un show en El Huoco, ahí en La Condesa. Es un show muy padre que se llama La Olimpíada. Yo voy a estar de host y vamos a tener a Mónica Escobedo, Ana Julia Yeye, Fran Evia, Nicho Peñavera, a Mario Capistrán, a Les Elborre y a José Antonio Badía. Vas a estar ahí tú también. Sí. Es el jueves 6 de junio. A las 9 de la noche se abren las puertas, a las 10 empieza el show. El boleto cuesta 200 pesos. Si quieren ir a vernos, ahí nos pueden ir a ver. Se pone muy bueno el show. ¿200 pesos por 6 comediantes? Sí. Y básicamente en ese show se trata de... son como competencias entre comediantes y el que pierde se pone bien pedo. Entonces, caigan, les se pone chido. Y también les vamos a ir a anunciar algunas otras cosas que van a salir de nuestro viaje a México. Algunos están diciendo que quieren que grabemos con Ana Julia. Ana Julia ya confirmó, es de las personas. Esa es la primera invitada que vamos a confirmar. Las demás igual se quedan como sorpresa. Ajá. Justo ayer terminé su tema. Va a estar muy bueno. Esperen el de Ana Julia. Va a estar genial. Y pues ya creo que es todo por los avisos de hoy. Así es. Los dejamos con el tema de hoy, que va a estar muy espectacular. ¿No te acuerdas cuál es verdad? ¡Ganga! Me dicen si lo dije bien y si lo dije 78 veces. Atención. El siguiente programa contiene material sensible para algunas personas. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los comentarios de José Antonio Badía. Esto es Leyendas Legendarias. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a un invitado especial casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Oh, yes! Y el día de hoy tenemos un invitado súper especial en la silla embrujada. Hola, Fran Evia, ¿cómo estás? Oye, a mí nadie me dijo que la silla estaba embrujada. Pues ya lo sabes. ¡Qué abuso de confianza, eh! Me sentaron en una silla con un embrujo. Mira, la silla no estaba embrujada hasta que se sentó Manuna en ella. ¡Manuna se sentó en esta silla! Así es. ¡Deja tú lo embrujado! Antes era la silla legendaria, ahora ya está embrujada. Bueno, Manuna es una persona legendaria también. Hay muchas leyendas acerca de esta figura paranormal conocida como Manuna. Ah, que lo conocíamos como el Manuna. Era algo que la gente lo decía así entre esos zurros. Es como el vampiro fronterizo, ¿no? Sí. ¿Es de aquí el vampiro fronterizo? No, pero nos dicen que es de aquí, de Tijuana, entonces no sé de dónde se hace. Ah, se pelean. Se pelean el origen del vampiro fronterizo. El que sí es aquí es el travesti, que es bien chido. ¿Cómo se llama? El peleador, sí. Ah, fuck, no me acuerdo cómo se llama, pero es un luchador de lucha libre. Creo que hasta le van a hacer un especial de Netflix. Un documental, güey. Un documental. Y está bien chido. Ok, bueno. Y también dicen que aquí empezó la lucha libre. No, pues dicen muchas cosas ya de aquí. Aquí inventamos la margarita. ¿Qué? Ajá. El burrito sí. ¿El burrito es de aquí? Era un señor que traía burritos. O sea, con animales. Animales. Ah. Con el guisado adentro de la tortilla enredada para ir a vender ahí al río cuando el cruce todavía era así un puente de madera. Entonces la gente decía, ahí viene el de los burritos. Qué gran leyenda. Ajá. Vaya que es legendaria. Tiene nombre. Continuamos con más. Y vámonos. En leyendas legendarias. Pues hablando de continuar, ahí les va. Hoy les voy a platicar de los narcos satánicos. Uy. Y no me refiero a la película de 1991 con el título más redundante del mundo, Narcosatánicos Diabólicos. Con Alfonso Sayas, meta, búsqueda, está completa en YouTube. Y es pornografía. ¿Narcosatánicos diabólicos? Con Alfonso Sayas. Y es básicamente pornografía setentera, oye, acá. Horrible. Pornografía setentera en los noventas. Ajá. Viva México. Es que velo. Ajá, sí, sí, sí. Hasta el pelo ahí abajo y todo. Está setentero. Ok. Yo me refiero a un culto de magia negra y narcotraficantes creado y lidereado por Adolfo de Jesús Constanzo, quienes asesinaron de forma brutal y ritualística a una cantidad innumerable de personas y que, irónicamente, no eran satánicos. Ah. No tiene nada que ver con el diablo. Nada de lo que hicieron era remotamente relacionado con Satanás. Pero a México le encanta ponerle satánico a todo lo que involucra magia o el color negro. A todo lo que no entienden. Sí, sí. Gato negro, satánico. Entró una lechuza a mi casa, qué mala, satánica. Todo eso pasa. El diablo, satánico. Nada les parece. Nada, güey. Y el 99% de las veces no tienen nada que ver con Satanás todo esto y ni siquiera con la religión católica. Así que, por cuestión de no confundirnos, me voy a referir a ellos como los narcosatánicos, pero vamos a aprender que deberían de ser llamados los narcopalomayombes. Narcopalomayombes. Palomayombes. Suena al bur eso, güey. Sí, ¿eh? Pero, güey, ahorita que aprendan del palomayombe. Prepárense. Me van a agradecer. Palomayombes. No, ya se me está haciendo agua en la boca por conocer más acerca de esta historia. Narcos, palomayombes y satán. Guau, esta historia lo tiene todo. El diablo y sexo homosexual. No, le faltó agua de horchata, güey. Estaríamos listos. Todo comenzó con Adolfo de Jesús Constanzo, mejor conocido como el padrino de Matamoros. Nació el primero de noviembre de 1962 en Miami, Florida. O sea, su madre, Delia. ¿Qué? A ver. ¿Por qué es en Matamoros? El padrino de Matamoros nació en Miami. Sí. O sea, nació en Miami, se fue a Matamoros y ahí es donde adquirió el nombre del padrino de Matamoros. Y le decían el padrino al estilo mafia, como el Godfather. Pero no deja de ser un Florida man. Sí, era un Florida man con todo lo que tiene que ver. Fabuloso Florida man. Ahorita van a verlo. Su madre, Delia Aurora González del Valle, una inmigrante cubana, lo tuvo cuando ella tenía 15 años. Enviudó a poco tiempo y decidió irse a vivir con el pequeño Constanzo a Puerto Rico, donde Delia adquirió un padrastro para su niño. De hecho, eventualmente tendría tres hijos con tres esposos diferentes. Pero era movida. La cubana era de necesito. Era movida. Mi abuela tuvo como ocho hijos con cuatro hombres diferentes y siempre lo que se decía en la casa es que tu abuela era muy guapa. Y mira, curiosamente tiene similitudes con la torta cubana, que es a la que le meten de todo tipo de carnes. Carnes, quesos, todo. Por lo general fría la carne. Muy fría, pero bien metida. Dios mío. Mientras estaban en Puerto Rico, Constanzo fue bautizado católico e incluso fue monaguillo. Pero a sus escasos nueve años, su madre comenzó a enseñarle los rituales y la magia de Palomonte y Palomoyambe. ¿Abusaron de él? No, curiosamente, o no que sepamos, pero para como era, fue monaguillo. Podemos asumir que sí. Bueno, si tuviera que apostar, me iba a que sí, hay más probabilidades. Sí, sí, sí. Si vamos a asumir. Asumir. Fue lo que le dijeron a él. Mira, vamos asumiendo. Vamos asumiendo en las carnes frías. Es muy importante contarles de qué trata esta religión, porque nos ayuda a entender las acciones que hicieron y deshicieron a Constanzo. La religión de Palo se origina del Congo africano, donde practican una religión llamada Bantú, que fue traída a este continente por esclavos que llegaron primero a Cuba, quienes mezclaron sus creencias, dioses y rituales con las católicas. Y con arroz y con plátano. Y con arroz y con mucho puerco. Todo es arroz y puerco. O sea, el mismo fallido. Y así es como crearon la santería. De ahí viene. Dentro de la santería hay una rama que se dice ser la magia negra más peligrosa y temida del mundo. Y es neta, ahorita que sepan, está bien cabrona. Esta rama es Palo Mayombe. A nivel cosmológico. Sí, la rama es un palo. Muy bien. A nivel cosmológico, una de las características más destacadas del Palo Mayombe es que los espíritus de los muertos medían y organizan la acción humana y los rituales. O sea, los muertos son los que están como moviéndole. Pueden manipular. Estos espíritus, llamados nfumbes, están dotados de poderes y conocimientos sobrenaturales, como la presencia y el control sobre los elementos naturales. Entonces, los practicantes de Palo Mayombe o paleros creen que... O sea, tienen su porra. Tienen su porra, son bien paleros. Es un culto que tiene su porra. Creen en la capacidad de estos espíritus para influir en los asuntos humanos y tratar... Y tratan de alearse con ellos. Ah, y entonces es como vamos a hablarle al muerto y el muerto me va a tirar paro. Ajá. Si hoy muerto tengo, me voy a mudar, güey. ¿Puedes ayudarme con el sillón? Que se lo lleve el aire y el aire lo mueva por mí. Así es, pero es un poquito complicado como te haces, compa. Ahí les va. Cuanto más fuerte sea la alianza con el palero, éste adquiere prosperidad y protección contra la desgracia. Para establecer una relación con un hombre muerto, el devoto se somete a una difícil prueba. Debe ir a un cementerio, encontrar una tumba abandonada y sellar un pacto con el espíritu de la persona fallecida que descansa ahí. En este pacto, el palero promete alimentar al nfumbe con sangre animal, cigarros, ron y miel por el resto de su vida. Obviamente ahí entra lo cubano porque hay ron y puros cohiba, güey. Y sangre animal. Que es un poco parecido al vudú. El vudú tienen algo parecido con los bebés. Ahorita la diferencia va a ser muy obvia, güey. Cuando pasa esto, el muerto acuerda trabajar para el palero, lo que significa contar fortunas o predecir el futuro y llevar a cabo operaciones mágicas de naturaleza constructiva o destructiva, como curar, castigar, etcétera. Si el muerto acepta, que no siempre es el caso, el pacto se sella, el palero desentierra sus restos y recoge algunos huesos, preferiblemente el cráneo o el hueso o un dedo. Pero si es posible, toman todo el esqueleto. Algo que descubrí, en Cuba te dan 30 años de cárcel si te cachan robándote el esqueleto de un muerto, güey. ¿30 años? 30 años. ¿Cuántos le harán en México? ¿Dos días? ¿Dos días de curar en ahí, no? ¿En la cárcel? Eh, quién sabe. ¿Quién sabe, eh? Habrá que investigar, sí. Si hay alguien ahí que nos escuche que es policía y sepa cuánto te dan, si no para hacerme palero. Si alguien nos escucha y es policía, ¿por qué chingados está escuchando primero? Sí, para que aprenda, güey. Segundo, ponte a hacer tu trabajo. Pues seguido de esto, el palero trae los huesos al santuario de su casa y los coloca en un caldero de hierro o arcilla. Este caldero se llama el enganga y es la fuente de poder del palero. Esto es lo importante, es lo que les diferencia del vudú y otras magias. Es como la linterna de linterna verde. Exactamente eso es. Es la linterna de linterna verde, pero con más sangre y animales muertos. Y hay una mejor adaptación. Y semen y estas cosas. A la gran pantalla. Sí. El caldero es llenado con una variedad de elementos tomados de la naturaleza, como palos de árboles, tierra, minerales, restos animales y objetos metálicos. Machetes, clavos, cadenas, cosas así. Los enganga entonces se convierten en la materialización del hombre muerto. Su nuevo cuerpo, por así decirlo. Le permite recuperar algunos de los atributos específicos a la vida, como el crecimiento, las necesidades, los deseos. El espíritu que vive en el enganga es dotado de la habilidad del habla, los sentimientos y la agencia, y le permite actuar por su propia iniciativa. Ah, güey, o sea, se pone intenso, ¿no? Se convierte en un ser independiente, güey. O sea, es una olla que habla. Ajá, le estás dando un cuerpo al espíritu para que pueda manifestarse. Creas, creas un... Los judíos tienen a los golems, por ejemplo. La diferencia es que el golem lo hacen de la nada. Este sí es un espíritu de alguien, ¿no? Y luego el comal le dijo a la olla... Oye, concédeme un deseo. ¿No conceden deseos? Sí. ¿Sí? Ah, mira, me estoy adelantando. Sí, sí, sí. O ya lo habías dicho. No, no, pero... Ah, mira, estoy poniendo atención. De hecho, tienen tantas emociones humanas que pueden exigir, abusar, perdonar, amar, vengar, matar o sanar. Si está celoso, puede separar a su dueño de su esposa. O si es benevolente, puede matar a sus enemigos. Estoy hablando del enganga. No hay ningún aspecto de la religión del palo que no requiera la participación del enganga. Es que no puedo escuchar religión del palo y tomarlo en serio, güey. Es imposible. Tomarlo en serio porque está bien hardcore. Sí, sí suena que es como un perreo o algo así. Religión del palo 2019. Con DJ Palero. Perdón, hijo, si hay un palero escuchándonos, lo respeto un chingo. No, por favor, no me hagan nada. No me hagan nada. No me hagan nada. Los amo, sí. Ustedes también pueden burlarse de todo lo que yo creo sagrado. Sí, como linterna verde. Como linterna verde. Oye, no te atreves a hablar así de linterna verde. La enganga también puede influir en la vida personal de los iniciados. Les había contado, ¿no? Les puede dictar su comportamiento durante rituales. Puede, por ejemplo, hablar por la boca de un medium y aconsejar a un miembro del grupo que nunca vuelva a ver alcohol, que venda su casa, que evite a alguna persona o cómo concluir un negocio. Otra cosa que puede hacer el enganga es tener hijos y nietos y bisnietos. ¡Guau! ¿Qué? Un enganga se hace otro enganga. Digamos que yo tengo mi enganga y tú eres mi aprendiz, entonces yo hago otro enganga y de ese espíritu le pasamos una parte del espíritu a tu enganga. Literalmente le estás echando agua a los frijoles de la olla y estás haciendo otro. Otra olla que puede matar gente. Haciéndolos rendir un poco más. Puede matar gente o que te gane la lotería o que se te pare si no se te para. Ok, gracias por esa información. No la necesitaba, pero ya la tengo. Muchas gracias. Oye, ¿de qué tamaño tiene que ser la olla? ¿De cocido bajo? ¿Cómo se llama? ¿Cocido lento? Sí, cocido lento. Pero la clásica que tiene la mamá siempre. Mira, a tu mamá o a tu abuela deben tener una. No, estoy echando ahí palitos. ¿Qué dijiste de mi madre? Que tiene una olla. Pues sí, seguramente. Ok, ok. Déjalo a punto aquí. Para que se te pare. Cuando Constanzo cumplió 10 años, se regresaron a Miami a vivir en pequeña Habana. Su padrastro murió un año después, dejándoles una herencia muy buena para que él y su madre pudieran vivir a gusto. Sus vecinos cuentan que siempre se les hizo rara la mamá, especialmente cuando, si llegaban a tener algún pleito con ella, a la mañana siguiente, era común descubrir que a alguien le había dejado una cabeza de gallina o de cabra en las puertas. Ya saben lo normal. Sí, claro. Entre vecinos. Sí, esa mujer anda haciendo cosas raras. Además, Delia comenzó a mandar a Constanzo a Haití para que entrenara con los brujos cinta negra de las artes oscuras de Palomoya Mayombe. No usan cintas negras. Ese fue un intento de broma. Ok, no funcionó. Son altos, brujos, brujos. Ok. Yo asocié lo de cintas negras con el hecho de que Haití tiene una población mayormente afroamericana y creía que estaba siendo racista. Entonces no funcionó. Guau, guau. Te brincaste yo. Alguien se está proyectando. Claramente alguien se está proyectando su pensamiento. Sí, el más blanco de la mesa se está proyectando bien, cabrón. Mira, y continúa. Continúa con tu proyección. Vamos a empezar el tema que te va a hacer para salvarle la vida. Ok, muy bien. Para 1976, de apenas 14 años, Constanzo ya era un enguelo. O aprendiz practicante de un Tata Nkisi, quien es el brujo maestro en palo. Ajá. Es que maestro en palo. Dios mío. No se puede tomar en serio una religión que se autoalburea, güey. Es demasiado difícil. ¿Qué quieres que haga? Sí, ¿qué estás haciendo? No, estoy introduciéndome muy cabrón en el palo. ¿Qué? Todo bien, madre. Todavía me viene mi palero. Vamos a tirar acá a palo. Sí, ya soy todo un maestro del palo. Quiero reiterar mi entero respeto por toda la gente que profesa. Bonita religión. Sí, sí. Bonita y peligrosa religión. No, y como todas las doctrinas, merece toda nuestra admiración. Y respeto. Así es. Váyanse contra el olor. Su padrino de ocultismo, además de enseñarle sobre rituales, hechizos, amarres, sacrificios de animales, ya saben lo normal, también le enseñó la mejor forma de hacer dinero con sus habilidades. ¿Con solo dos aplicaciones? Le mandó un mensaje. Nomás necesitas dos amigos que les guste palo. ¿Quieres ser tu propio jefe? Esos dos amigos van a conseguir a cuatro amigos que les guste palo, Mayombe. Y entonces... Ok, ok. No, de hecho, su padrino ya había amasado una cuantiosa fortuna haciendo trabajos para narcotraficantes. Y le dio a Constanzo la lección número uno de su vida. Y cito, esta era la... Deja que los que no creen se metan con drogas. Nosotros lucraremos de sus idioteces. Ah, ya. Entonces él como... O sea, él les hacía como los trabajos. Todos los trabajos. Ellos no se metían con drogas. No se metían con las drogas. Nomás les hacían trabajos. Y esa frase se convertiría en el mantra de la vida de Constanzo. Incluso la aplicaría con sus seguidores, a los cuales les tenía estrictamente prohibido drogarse. La madre de Constanzo comenta que por este tiempo él comenzó a mostrar poderes psíquicos. Ah, cabrón. A ver, espérate. No se estaba drogando. No. Pero la mamá, ¿qué tal? La mamá. Él es lo que dejaba la cabecita de cabra. Ay, voy con Doña Rosa. Ay, eso carayero. Pero me imagino él diciéndoles a los seguidores, miren, no se van a meter nada de drogas, lo único que se van a meter es palo. Síguele. Me gustaría decir que es el último chiste que voy a hacer al respecto, pero no estoy seguro mañana que amanezca sin un dedo chiquito. Así nomás. El dedo chiquito va a estar uno del dedo gordo. Que amanezca sin palo. No respondo por mis cistes de palo. Perdón. Al parecer, Constanzo predijo el intento de asesinato de Ronald Reagan en el 81. Espérate, ¿qué? ¿Qué ibas a decir? Ronald McDonald. Alguien mató a Ronald McDonald. Alguien intentó matarlo, pero está bien. Ronald Reagan, al parecer Constanzo, según su mamá, dijo que le iban a intentar matar. Guau. Ese mismo año, Constanzo fue arrestado dos veces. Una de esas por intentar robarse una motosierra de una tienda. ¿Para qué? No sé. Y no sé cómo intenta robarte Choplift una motosierra. Para rebajarle al palo un poquito. ¿Y en qué tienda estaba también? ¿Tienen una motosierra? Un home depot, yo creo. No, hay tres por dos en todas las motosierras. ¿Y luego que te la metes en la bolsa? O sea, ¿cómo está? Bueno, si hay una imagen de un güey en un home depot gringo que se quiso robar una sierra y la trae metida en los pantalones. No. Sí, búsquenla en Google, es neta. Ok, perdón, Constanzo. Bueno, está. Sí, sí se puede. Sí, ok. Sí se puede. Para 1983, Constanzo se iría a la Ciudad de México con un contrato para modelar. Y pasaba. ¿Qué? Sí, estaba guapito el vato. Tenía su mullet. Ok. Y acá, guapito, mullet ochenteros. Le digo, es Miami Boy. Cambia por completo la historia ahora que sé que se ve como un modelo. Es como Robert Pattinson de Batman. ¿Qué tal este tema? Muy tópico. No, horrible. No hablamos de eso. Humor contemporáneo. Estamos en el pulso de la cultura popular. Pero exacto. Es fácil imaginarte un tipo así, narizón, pelo blanco, haciendo brujería. Pero no, es Robert Pattinson. Es Chayanne ahí. Es Chayanne haciendo brujería. Chayanne con mullet ochentero. Casi, casi se parece. De hecho, búsquenlo. Lo ponemos. Lo vamos a poner en el Instagram y todo. Pues en lo que estaba modelando, pasaba su tiempo libre leyendo el tarot en la zona rosa. Ah, claro, porque eso es lo que hace la gente en su tiempo libre. Claro. Bueno, los modelos sí. Supongo. Conozco a varios que se la pasan leyendo el tarot en la zona rosa. Entonces, ahí empezó la tradición. Leer el tarot es una clase de eufemismo para otra cosa. Óyeme. Es la tradición histórica. Basta ya. No, no, estoy hablando del tarot. Del tarot. ¿O tú qué? No, no, yo nada más, tal vez leer el tarot es código para otra cosa. Sigues insultando creencias esotéricas. Estamos hablando sin tapujos, completamente de forma franca y directa. El tarot es cuando introduces tu pene en el ano de un señor. Ese es el tarot. ¿Tú qué estabas pensando? En eso vamos a leer el tarot. Ok, vamos a leernos el tarot. Cuando terminó su contrato, regresó a Miami, pero no sin antes llevarse con él a sus dos primeros discípulos, Martín Quintana, el psíquico Jorge Montes y a Omar Orea. Además de un amante de apellido López, mencioné que Constanza era bisexual porque era bisexual. Aparte. Entonces sí se leía el tarot en la zona rosa. Claro, sí. Ahora tiene mucho sentido. No tiene nada de malo. No, no, no. Al contrario, a mí me encanta. Yo estudié el tarot. De hecho, Quintana... Pero es que sí es cierto. ¿Sí? Sí. Guau. Varias veces me ofreció leerme el tarot. Hasta ahorita no le he tomado la oferta, pero... Por menso. Pues sí, también. Yo creo que creía que me refería a las cartas. Sí, yo creí que estás hablando de cartas, güey. ¿Cuáles cartas? ¿De qué hablas? No sé. No sé dónde sacó su idea. De hecho, Quintana y Orea se convirtieron ambos en sus amantes. Uno era el top y uno era el bottom. Neta. ¿Qué? Sí, Steven. Y él escogía así como que hoy quiero ser top, hoy quiero ser bottom y depende de cuál quería, pero tenía sus dos amantes. Qué vida se daba, ¿eh? Sí, sí, sí. Para mediados del 84, los tres regresaron permanentemente a la Ciudad de México donde comenzarían a formar un culto y hacer muchísimo dinero haciendo limpias. De hecho, en sus diarios tenía documentado a 31 clientes regulares, entre ellos gente de la política, narcos, doctores, modelos y gente de la farándula. Guau. Algunos de ellos pagaban hasta 4,500 dólares por una sola ceremonia. Además de que tenía un menú, por decirlo así, de qué animal querías para el sacrificio. Por ejemplo, una gallina costaba 6 dólares, una cabeza de cabra 30, una boa 450 o si querías impresionar a tu novia por 1,100 dólares sacrificaban una cebra adulta. ¿Una cebra? Explícame de dónde sacan cebras adultas en la Ciudad de México. Se las traen de Tijuana, güey, de los donkey shows. Un burro pintado ahí. No, y por 3,000... Subestimas el poder que tiene el chilango de conseguir cualquier cosa a cualquier hora, güey. El mercado de... Está el de Jamaica y el de Sonora también. El de Sonora. Ese, uf, yo he ido y sí, ahí, ahí se ve. Encuentras lo que sea, güey, todo. Vi, había un cráneo de como elefante y a un lado está vendiendo corgis. No estoy mamando, eran corgis. Ahí encuentras lo que quieras. Y una cebra adulta... Encuentro todo lo que buscaba. Oye, ¿dónde tienen los cráneos de elefante? Le ofrezco un corgis. Pasillo 6. Un cráneo elefante, por favor. Con tumor. Pasillo 6, 6, 6. ¿Qué? No, pero que no son satánicos, ¿verdad? No, no, no. Son... Ajá. El número del palo mayombe, no sé cuál sea. Pero por... Como 18. ¿Cero o no? O son centímetros. No sé. En pulgadas creo que es como 18. Ay, güey. No, es que eran africanos, es cierto, ¿verdad? Es el número del que calza uno, ¿no? Espero que no, porque entonces ya vale madre. Por 3,100 dólares te mataban a un bebé león. ¿Por 3,100 dólares mataban a un Simba? O sea, un Simba. O sea, ¿qué? 60,000 varos. Ajá. Y en tu sacrificio... Bueno, estamos hablando de que los 80. Ajá. Estaba más barato el dólar. O sea, como 3 pesos el dólar. Guau. ¿Cuánta opulencia? Sí. Entonces, por 9,000 varos te mataban un leoncito. Sí, yo mientras aquí compraba un Ninja Turtle por 9 pesos. ¿Qué? En el paso. Es lo chido de vivir en frontera. Puedes cruzar a otro lado, te compras tus tortugas Ninja y luego regresas aquí a ser virgen por 10 años. Pues sí, es lo chido. Nadie se queja. En tan solo un año, la reputación del poder de Constanzo y su magia era tan grande que incluso ya tenía su culto de varios agentes federales. Entre ellos, a Salvador García, justamente el comandante de las investigaciones de narcóticos, y a Florentino Ventura, jefe de la Policía Judicial Federal, quien terminó como el jefe de Interpol en México y más famoso por estar involucrado con Félix Gallarzo y la muerte de la gente de la DEA, Kiki Camarena. No sé si vieron Narcos México. Oye, spoiler alert. Si no han visto Narcos. Si no han visto Narcos, ¿ya para qué la ven? Ya. Uy, se muere Kiki. Spoiler alert. En la pasión de Cristo se muere Jesucristo. Pero estaba involucrado con uno de los de Kiki y estaba involucrado con Constanzo, con los narcos satánicos. Guau. Lo interesante es que sus seguidores como sus clientes veían a Constanzo como un semidios, alguien a quien admirar y al mismo tiempo respetar, quizás más por el miedo que por cualquier otra cosa. Pero lo que era seguro era que la gente que lo conocía creía por experiencia que el poder de Constanzo era realo. Y fue justamente Florentino Ventura quien le presentó a Constanzo a la familia del cartel de los Calzada en el 86. Con su encanto y habilidad para los hechizos se ganó en poco tiempo a los Calzada y para el 87 tenía un departamento en la Ciudad de México que pagó con 60 mil dólares en efectivo y una flotilla de automóviles de lujo. En un año, ¡pum! Para arriba. ¿Qué era un automóvil de lujo en el 86? ¿Un Spirit de cuatro cilindros? No, era un Mercedes, no sé qué. Un troncomóvil modelona. Un Lincoln... Ajá. Un Lincoln Logs. De hecho... Un Pontiac Bonneville, eso estaba. Bonneville, ándale. ¡Uf! Un DeLorean. El poder místico de Constanzo era tal que la familia Calzada atribuía todo su éxito a los rituales de palo. Con estos rituales... Otra vez. Constanzo... Es que no se puede, güey. Con estos rituales, Constanzo les decía ¿cuándo podían pasar droga? ¿A qué hora? ¿Quién los iba a traicionar? ¿Y dónde estarían los carteles rivales para deshacerse de ellos? Ok, entonces... Y funcionaba. Llegaban los Calzada con Constanzo. Decían, a ver, pregúntele a tu olla a qué horas vamos a pasar la droga. La olla le decía... Él les decía, a tal hora, por este puerto, van a haber chotas acá, te tienen una emboscada, tu enemigo está entalado y van a ir... Y todo funcionaba. Todo. ¡Wow! Nunca los trampaban. Sí, cinco estrellas, excelente servicio. Palo works. Así. ¡Uhú! Pues, Constanzo había pasado de ser un brujo adolescente a el brujo de la sociedad. Y sabiendo que su magia era la que hacía que los Calzada tuvieran el éxito que tenían, en abril de 1987 decidió pedirles que lo hicieran parte del sindicato. ¿Hay un sindicato de narcotraficantes? Se llama Cartel. Ah. Ajá. Bueno. Sí, yo creí que había así como tienes que pagar cuotas así sindicales y todo. Se llama pagar cuota. Perdón. Y a fin de año te mandan un arcón con productos varios, como una lata de aceitunas y dos kilos de cocaína. Adentro de un pastel de Costco. Pues, le dijeron que no. Su propuesta fue rechazada y Constanzo lo tomó como todo un caballero. El 30 de abril, Guillermo Calzada y seis miembros de su familia desaparecieron. Ay, güey. Espérate, ¿qué? Sí. Guau. Le dijeron que no y seis miembros desaparecieron. La policía encontró en la escena el crimen velas derretidas y otros artefactos esotéricos que apuntaban a un ritual. Seis días después, la policía sacó del río Zumpango siete cadáveres con señales de haber sido torturados sádicamente. Las señales de que fueron asesinados ritualísticamente eran obvias. Se les habían cortado los dedos, las orejas, el corazón y sus órganos sexuales. A uno de los cuerpos le habían quitado parte de la columna vertebral. Otros dos cuerpos no tenían cerebro. Todos los órganos terminaron el elenganga. Verán. O sea, todos se fueron a la olla. Ajá. Guau, suena como Fatality de Mortal Kombat. Eran Fatalities que luego se van a la olla. Mortal Kombat el nuevo, el once, está bien cabrón. Está bien fregón. Digo, obviamente tuve un poquito de envidia cuando Fran y la Liga de los Super Cuatro estaban presumiendo que fueron los primeros en jugarlo en México. El mejor contenido de internet. Chinga tu madre todo lo demás. Bueno, aquí también. Esto está en internet, ¿no? Sí. Sí. Ah, hola. Hola, internet. Otra cualidad de las engangas es que puedes evolucionarlas estilo Pokémon. Guau. Sí. Con una piedra de la luna, ¿no? Y todo ese pedo, ¿no? Un poquito más hardcore, güey. O caminando seis kilómetros con el teléfono. Sin que te atropellen. Si quieres que tu enganga sea más listo, le echas un cerebro. Si quieres darle más fuerza, le das el cuerpo musculoso de alguien que hace ejercicio. Si quieres darle juventud, le das sangre de un niño. Algo así como haz tu propio Frankenstein espectral. Guau. Es como el Build-A-Bear más culero que he escuchado en mi vida. Es algo que tiene que ver. En la magia, lo parecido atrae a lo parecido, ¿no? O sea, si algo representa juventud, entonces esa cualidad se pasa a los otros objetos. ¿Y para qué crean los órganos sexuales? ¿Querían que la enganga tuviera más virilidad? Sí, la haces más viril. Ok. O tal vez quieres algo, un amarre con una persona, entonces le echas algo sexual al que represente la sexualidad. Una reata. Para que proyecta. ¿Qué tal? Están aprendiendo rápido. Y el ritual como siempre funcionó. El poder de la enganga junto al de Constanzo se hicieron aún mayor. Esta vez Salvador García, jefe de investigaciones de narcóticos, le presentó al cartel de los hermanos Elio y Ovidio Hernández y su fama, al igual que su fortuna, siguieron creciendo. Además de que, y quizás gracias a la enganga, una tragedia dentro del cartel de los Hernández hizo que uno de los miembros, Serafín Hernández, le ofreciera a Constanzo la mitad de la fortuna y la droga del cartel a cambio de su protección y servicios. Guau. O sea, todo lo que él quería lo logró con el enganga porque él no fue el papá de Serafín. Tuvo un paro al corazón, o sea, algo no violento, pero eso los asustó lo suficiente para que él fuera con Constanzo. O sea, todo lo que quería Constanzo en el enganga se lo cumplió, ¿no? Ahí es donde empiezas a decir así que, oh, tal vez el palo sí funciona. ¿De cuánto era la olla? Habíamos quedado. También en este tiempo en Matamoros, Constanzo conoció a Sara Aldrete de 22 años de edad, una mexicana con residencia en Brownsville, Texas, la frontera con Tamaulipas. Sara era novia del narcotraficante Gilberto Sosa, pero Constanzo la sedujo, convenciéndola de que estaban destinados a estar juntos porque ella tenía el mismo cumpleaños que su mamá. Algo así como Batman y Superman. Eso está demasiado freudiano, güey. Está muy raro. El 6 de septiembre, pero ya cayó. Tienes que estar conmigo porque cumples años el mismo día que mi madre. Sí. Ay, qué romántico. Ay, qué lindo. Ay, mi amor. Te enseño mi nanga. Tiene cerebros y vaginas, mira. ¿En ganga? Ay, mi amor. Cree que habías dicho ñonga. No, no, en ganga. Yo venía aquí a ver tu ñonga. Pero hay ñongas en la en ganga. Ah, bueno. Esto es confuso, Constanzo, chingada. Pues se hicieron amantes. Sara no estaba muy segura de dejar a Sosa, pero Constanzo aplicó la clásica técnica romántica, güey, de antaño de hacer una llamada anónima al narcotraficante para decirle que su novia le está poniendo el cuerno y hacer que el narco la quiera matar. Entonces no le quedó otra opción más que venirse contigo y funcionó, güey. Eso hizo el culero, güey. Le habló al narco, así, te están poniendo el cuerno conmigo. Mátala, entonces la tipa se fue con Constanzo. Será, Sara rápidamente se convirtió en la madrina. O sea, ya era él el padrino y era la madrina. La madrina de Matamoros. Era un estudiante destacada en Brownfield, Texas y la bruja mayor en Matamoros. Estaba estudiando en Brownfield. Era, no me acuerdo, creo que algo de medicina. Ok. Ajá, pero era... Comunicación. Estaba estudiando en diseño gráfico. Un MBA. Sí. Lo que hice es que si era así como, este, con, ¿cómo se llama? Cuando tienes honores y el estudiante... Honores. Sí, la pinche estudiante. Así se llama, mención honorífica. Nada, la pinche estudiante. ¿Cómo se llama cuando te mencionan que tienes honores? Honorífica. Y esta es más una mención horrorífica. ¿A poco no, amigos? Continuamos con más leyendas legendarias. Para los que están escuchando, Fran estaba tan orgulloso que apuntó a la cámara. Claro. Y ella luego se metió al mundo de Palo Mayombe con un gusto por la tortura y los sacrificios. O sea, ya tenía pedos la chava, ¿no? Era una niña fresa, rica, de familia influyente. Rotten.com. Sí, ajá. Y que, como decíamos en el otro episodio, encontró un niño goth que era Constanzo y eso es súper sexy. Todo el mundo entramos al goth para ligarlo. Y funciona. Hay que vernos después de la escuela para pintarnos las uñas y matar a alguien. Vamos a quitarle sus órganos sexuales. ¿Cómo ves? Ay, es que tengo clase de carácter. Estoy sentado en una mesa con dos hombres que usan delineador y yo no uso delineador, güey. No puedo opinar al respecto, perdón. Oye, ¿y basta ya de impulsar tu agenda de ultraderecha, broder? Mira, acá nosotros vamos a ver The Craft después de esto. Claro. Jóvenes brujas, come on. Sí, vamos a ir tomados de las manos. pintamos las uñas negras. ¿Tienes problema con eso? No, no tengo problema con eso. Tengo problemas que no me incluyen. Ok, bueno. Constanzo tenía todo. Novia, novio, dinero e influencia sobre las altas esferas del gobierno, el narcotráfico y la farándula. Y esto solo lo hizo trabajar más duro. Sus rituales comenzaron a hacerse más sádicos y elaborados. Todo contado de satisfacer al Enganga y seguir obteniendo favores. Y el lugar que se convirtiría en su base de operaciones y en el hogar del Enganga sería el rancho de Santa Elena a escasos 30 kilómetros de Matamoros. Ah, ya, ese sí me suena. Este rancho era el lugar perfecto para poder llevar a cabo su plan maestro, hacer un Enganga más poderosa que cualquier otra. Como les expliqué antes, el Enganga es alimentado con los atributos que quieres que tenga. Entonces, una vez secuestraron a un físico culturista para darle fuerza. Le cortaron los brazos y se los dieron a la caldera. También un día querían darle juventud, así que secuestraron a un niño. Cuando lo estaban degollando, el niño comenzó a llorar y Constanzo dijo, ese niño no sirve porque si lo está, si lo he hecho así llorando, el Enganga se va a poner triste. Así que ordenó a su culto que fueran por otro niño, terminaron de matar al que tenían, lo echaron en una fosa, encontraron a otro niño que vieron en la calle en la bicicleta, lo secuestraron y terminaron el ritual. Así de sádicos y de fácil era para ellos terminar con una vida porque lo único que importaba era el Enganga y el poder que les estaba dando. El 12 de agosto, Ovidio Hernández y su hijo de dos años fueron secuestrados por narcotraficantes rivales y la familia acudió a Constanzo en busca de ayuda. Esa noche se realizó otro sacrificio en el rancho Santa Elena y los rehenes fueron liberados y lesos el 13 de agosto y todos le dieron crédito a Constanzo. Hasta ahorita todo lo que está pasando está, o sea, digo, independientemente de si crees o no, está pasando y las cosas le están saliendo bien hasta ahorita. Esa es la delgada línea entre la magia. Todo el mundo cree en la magia como en las películas, de que abra cadabra y aparece algo, pero la magia es manipular que todo salga a tu favor, manipular las coincidencias. a quien le estás haciendo lo que sea que le estás haciendo. Y todo se va a tu favor. yo quiero tener poder en el narco. No de repente vas a ser Scarface. De repente alguien se va a morir que se tenía que morir, vas a conocer a la persona adecuada y vas a terminar en donde querías. Entonces manipulas tu voluntad que se haga realidad, que las coincidencias empiecen a irse a tu favor y aquí, como estábamos viendo con este vato, todo le está funcionando y eso retroalimenta el creer en el nanga que le da más valor y más fuerza y se empieza como un súper placebo, haz de cuenta. Entonces ya lo saben, amigos, si quieren que les vaya bien en la vida, compren una olla y comiencen a hacer magia negra. Ese es el mensaje que les traen hoy sus amigos de leyendas legendarias. Continuamos con más. Todos le dieron crédito a Constanzo por el retorno seguro de los Hernández. En noviembre de 1988, Constanzo sacrificó a su discípulo Jorge Gómez, acusándolo de inhalar cocaína en violación directa de la prohibición de los padrinos sobre el uso de drogas. Si eres metiendo cocaína, no te estás metiendo palo, ¿qué te pasa? Un mes después... Que ya ese chiste ya ha perdido su encanto. ¿Tú crees? Un mes después, los lazos de Constanzo con la familia Hernández se consolidaron con el inicio de Ovidio Hernández como un cultista de pleno derecho, completo consangrado ritual y oraciones de la enganga. Dicen, los cortan, los rayan, les dicen, porque parte de tu sangre entra a la enganga, entonces ya estás como asociado con el enganga. El contrabandista competidor Ezequiel Luna fue torturado hasta la muerte en Rancho Santelena el 14 de febrero del 89. Otros dos distribuidores, Rubén Garza y Ernesto Díaz, entraron en la ceremonia sin ser invitados y terminaron rápidamente en el menú. Guau, qué gancho. Oigan, aquí es el Sanborns de... Ay, ay, no, perdón. Oigan, me presta el baño y un baño. Oigan, aún sé efemático por aquí. Es que ya se me venció la luz. Y es el 89, no puedo ver a Sabludowsky. Creo que no estamos los que estén conscientes del año en que estaba. Hola, amigos, es el 2018. ¿Cómo están ustedes? Todo chido, los sacrificios también eran prácticos porque era una especie de dos por uno. Se deshacían de un rival mientras aumentaban el poder del enganga. Es un ganar, ganar. Es win-win. Oye, pero si le sigues echando cosas a la olla, tienes que cambiar de olla, ¿no? No, va creciendo y se va deshaciendo. Hay diferentes tipos de enganga. Hay unas que huelen horrible porque lo echan más completo. ¿Qué? ¿Huelen horrible? No lo puedo creer. Hay otros que limpian y echan nomás los huesos ya curados o le limpian la parte orgánica. Wow. Y hay engangas enormes porque le vas poniendo palos, la van construyendo arriba. Ah, o sea, no puedes cambiar de olla. No, no, la olla está viva, es un ser vivo, nomás le vas poniendo arriba. O sea, no es así como de, ay, joven, perdón, es que vi su olla y la tiré, la lavé, le eché salvo, me salva, ya maté al espíritu y pues se me cayó el pene. No, no, no la puedes cambiar nunca y de hecho se heredan o de esa sacan un pedacito para hacer otra que se la das a alguien más. Ok. Pero aquí lo, lo padre, bueno, padre en el sentido de, otra vez. Ay, llévate, llévate tantito en ganga aquí en un tope. Llévate tantito, me ha salido muy bueno. Otra vez tu marco de referencia de, ay, mira, lo padre, lo bonito de esta historia, güey, está completamente distorsionada tu realidad, güey. Es que la religión es la, su jerarquía es horizontal porque lo que importa es el enganga. Claro. Entonces el enganga, digamos que tú, Fran, tienes tu enganga, y ya me caes malo y ahora Badía es el chingo del enganga. ¿Qué? Entonces tú vales madre y ahora es mi enganga. El que importa es el enganga, entonces nadie es mejor que otro. Quiero que alguien cuente todas las veces que Badía dice enganga en este podcast, por favor. Enganga, enganga, enganga. Le vamos a regalar una playera o algo. Le vamos a regalar una enganga. Una compilación ahí en YouTube estaría buena. Así 10 horas de enganga, 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 enganga. Pues Constanzo era imparable en su ascenso. Tenía los contactos en el gobierno, en la policía, todo el dinero que quería, era respetado y en el mundo del narco tenía algo más importante. Era temido por sus poderes. Nadie se metía con él. Y la verdad es que nadie podía negar que la pinche enganga estaba funcionando y funcionaba muy bien. Pero hay algo aún más poderoso que la magia negra. Algo que ni toda la brujería del mundo puede detener. Y que terminaría derrumbando todo el imperio de drogas y hechizos de Constanzo. La pendejezmexa. Nunca subestimemos la pendejezmexa. Nunca. Si han escuchado los episodios anteriores, verán, el 9 de abril, cuando Serafín iba de regreso al rancho, ¿se acuerdan de Serafín? Sí, sí. Era esta novela de un ángel de CGI y todo feo, ¿verdad? Sí, sí. El narco Serafín. Estaba muy de moda eso, ¿no? Como Furcio también. Furcio. El ponchito virtual. Era cuando Televisa tenía presupuesto, güey. Pues, bueno. Y no tenía competencia. Era otro México, sí. El 9 de abril, Serafín iba de regreso al rancho después de una junta con Constanzo allá en Bronzeville. Él había cruzado y ya estaba en Tamaulipas y se topó con un retén policíaco. Serafín, creyéndose literalmente invisible a las autoridades por la magia del padrino, se pasó el retén. Ok. Y aún cuando los policías lo siguieron, Serafín estaba convencido de que no lo podían ver y los llevó directo al rancho Santa Elena. No. Sí. O sea, no. Así de pelada, güey. Él se siguió manejando y llegaron así, entró al rancho, entraban todos detrás de él. Estaba tan convencido de su invisibilidad que le sorprendió cuando los policías le dijeron así. ¿Qué chingas le pasa a usted? ¿Qué pedo? Un momento. ¿Qué es usted aquí en mi guarida súper secreta? Disculpe, joven, se pasó un retén. ¿Qué? ¿Puedes ver? El retén cuerado. Yo estaría encuerado. Si sé que puedo que estoy invisible, estaría encuerado y esta situación hubiera sido más graciosa. Obviamente, porque si estás, si eres invisible, tu ropa no es invisible, nada más tu cuerpo es invisible. Entonces sería una playera y unos pantalones flotando. ¿Por qué esos pants se están manejando hacia ese rancho? Pues él totalmente sorprendido, pero aún así, su arrogancia por la creencia en la protección del padrino era tanta que hasta les dijo a los policías que le dispararan si querían, que las balas no le podían hacer nada. Y ahí, mientras cuestionaban a Serafín sobre sus superpoderes y por haberse pasado el retén, se percataron de una choza de donde provenía un olor a putrefacción. No, es que dispárenme. Si quieren, dispárenme. A ver, ¿me va a disparar? No, señor, su licencia, su tarjeta de circulación. Aquí está, no la puedo ver. Es que es invisible, chingado. Que de hecho, en la magia, técnicamente, cuando te dice un hechizo que te va a hacer invisible, no es que literalmente te vas a hacer invisible, no es que no te van a notar. Ok. Vas a pasar por una fiesta y nadie se va a fijar en ti. Ah, mira, yo tenía uno de esos en mi prepa. Ajá, sin querer. Durante toda la prepa tú eres un hechizo de eso. Iba a la fiesta y nadie me veía. Pues van los chotas a la choza y abren y se encuentran a la enganga y otra parafernalia de Paloma Yombe. Se llevaron para cuestionar a Serafín y de una vez al velador, porque México. Es don Chuy, es don Chuy. Véngase. Como nos llevaron esa nota de una vez encontraron una casa de seguridad de unos narcos y había un loro y la policía se llevó al loro y lo estuvieron ahí. ¿Cuestionando? Sí, y le preguntaba cosas como ¿dónde está la droga? ¿Quiénes son tus dueños? Es un loro. ¿Y si contestó? Contestó cosas como Soy un loro. Lo que es que aunque hubiera contestado sería admisible en la corte. ¿Quién sabe? Yo si fuera juez diría que sí, nomás para tener un loro ahí. Hace poco también en Brasil agarraron a un, rescataron a un loro que era el, que era el alcón de un grupo de narcos, güey. O sea, estaba entrenado para avisarles cuando alguien iba llegando ahí. Aguas con los loros, ¿ves? Aguas con esos vatos. Los vemos ahí muy afables, son de confianza. Fíjate, es que hay una... Repitiendo frasecitas bonitas y nada que sea. Guardan unos cueros secretos. Los cuervos se llevan allá toda la mala vibra porque México es negro. El loro, acá todo colorido, esos son los culeros, güey. Cuídense del loro. Cuídense del loro. O se llevan a... Al velador también. Y no se puede culpar a Serafín por su arrogancia. Seguramente el padrino con sus conexiones podría sacarlo fácilmente de la cárcel. El problema es que Serafín no sabía que había un factor con el que no contaba que cambió las reglas. También, gracias a México. Un mes antes del arresto de Serafín, este mismo había secuestrado a un estudiante de medicina estadounidense, ya que Constanzo había pedido específicamente que estuvieran truchas para conseguir un cerebro de un médico porque necesitaba darle esos conocimientos a la enganga. Ok. Entonces Serafín junto con tres cultistas disfrazados de federales con todio y las identificaciones encontraron a un estudiante de medicina llamado Mark Kilroy. Lo siguieron hasta que el joven de 21 años y por esto la neta me da miedo lo del enganga porque no puedes negar que hace que las cosas jalen o se conectan. Va con todos sus amigos a punto de cruzar de regreso a Brownsville. Se para y les dice ¿saben qué? Tengo que mear. Ahí los alcanzo. Ahí lo abordan y le dicen que lo iban a arrestar por estar pedo y estar meando en un espacio público. Lo suben al carro y se lo llevan a otro lugar. Ahí, en lo que esperaban que llegara la Suburban para llevárselo al rancho, Mark abrió la puerta de la patrulla falsa y huyó, pero uno de los cultistas le gritó ¡Freeze! Y Mark, como buen gringo que le enseñaron que hay que respetar a la autoridad, se detuvo a menos de media cuadra de llegar a la calle principal donde dos mil jóvenes estaban pisteando. Estuvo a metros de salvarse. ¡Wow! Mark fue esposado, lo subieron a la camioneta y para las dos de la tarde del día siguiente sería asesinado a machetazos por Constanzo y su cerebro de médico terminaría alimentando a la cazuela. ¿Pero por qué tienen que matarlo a machetazos? O sea, nada más quiere su cerebro, no tienes que ser tan culero. Mátalo de una forma más bonita. ¿Cómo? No a machetazos, por ejemplo. ¿Qué tal? Con pastillas para dormir. Provócale una sobredosis. Sí. Con dióxido de carbono. Ponlo a dormir y prende el calentón. Cierra las ventanas prende el calentón. Exacto. Algo más noble. No tienes que agarrarlo a machetazos. ¿Qué les parece? ¿Qué quiere decir que promovamos una cultura de asesinatos nobles como dióxido de carbono? Sí, más humanitario. Claro. Si tienes que matar a alguien, duérmelo, cierra las ventanas, pon el calentón. Si tienes que, pero no lo hagas. Si la vaca que murió para hacerme hamburguesa puede morir de una manera humanitaria, el cerebro que llegó a la enganga también. La desaparición de Mark Kilroy había desatado una cacería binacional entre la DEA y el sheriff de Brownsville, George Gavito. Y el comandante... George Gavito. George Gavito. George Gavito. George Gavito. Así como te imaginas con su voz de sheriff. Gavito. Gavito. George Gavito. George Gavito. Gavit. Y el comandante, jefe de la Policía Federal de Matamoros, Juan Benítez Ayala. Este güey es un héroe nacional, güey. Ok. Es un hombre de un metro y medio de alto, con unos huevos de dos toneladas. Que tenía el mantra de... Y cito, no necesitamos una orden de cateo. Ser un federal es la orden de cateo. ¡Veo! Y esto lo cuenta George Gavito porque es el que está trabajando junto con él. En resumen, era un hombre que quería hacer el bien, pero sabía que el juego era sucio y él no le molestaba ensuciarse las manos, güey, para traer la justicia a los criminales. El comandante Chibi Batman de Matamoros, güey. No le molestaba ensuciarse las manos, pero el pedo es de que no alcanzaba el lavabo para lavárselas. Pues él estaba interrogando a el velador cuando el velador vio la foto de Mark en el escritorio del comandante Juan y le dijo ¡Eh, yo conozco a ese morrito! Lo agarramos a machetazos hace una semana. Básicamente, a lo que Juan le dijo así de dónde y el velador le dice del rancho, yo le dije comer, lo tenían amarrado en la parte de atrás de una suburban. Y el Juan estaba así de que ¿What? A ver, manden traer al Serafín, güey. Y para el estilo de la justicia mexicana, lo que quería era interrogarlo a putazos para que le dijera dónde estaba Mark, ¿no? Obvio. Cuando lo lleva al lugar y le dice escúchame bien, cabrón, yo sé que tú sabes dónde está este muchacho y te voy a hacer hablar. Y Serafín le dice ¡Ah, Simón! Es el gringo que andan buscando, está enterrado en el rancho. ¡No! Así de pelada, güey. Juan no se lo podía creer, güey. Así que, pues, ni te pego, güey. No podía creer que Serafín así de pelada le había dicho todo. Pero, acuérdense que Serafín se sentía intocable, güey. Entonces, llevan a Serafín y a los otros tres cómplices al rancho y le hablaron al sheriff George Gavito para buscar el cuerpo. Y en el rancho, hay video, lo pueden buscar en YouTube. ¿Qué? Juan le pregunta a Serafín ¿Dónde está el cuerpo, hijo de la chingada? Y Serafín le contesta ¿Cuál cuerpo? Y Serafín, pero Juan pierde la paciencia, le amanece con la UCI, le dice no estés mamando o te pasas de vergas, te va a partir la madre. A lo que Serafín contesta con un tono calmado tranquilo, me refiero a ¿A cuál cuerpo te refieres? ¿A cuál de todos los cuerpos? Hay como 20 enterrados aquí. Ay, no. Sí, güey. Ese Serafín. No, no, güey. Y todos se quedaron como la Virgen María cuando le dijeron que si quería embarazarse de una paloma. Y dijeron así como que a ver, espérate, ¿cómo, cómo, cómo? Explícame. Y sí, Serafín quitó la pena, güey. Les dijo ¿Dónde estaban los cadáveres? Cada uno le preguntan ¿Dónde hay? Aquí, acá. Y le dicen ¿Dónde está Mark? Y les dijo ahí donde está ese alambre. Y dicho y hecho, de la tierra salía la parte de un gancho para la ropa, el cual les explicó Serafín, después de quitarle el cerebro a Mark y cortarle las piernas a la altura de las rodillas, le habían pasado ese alambre por en medio de la columna vertebral porque Constanzo quería hacer un collar con sus vértebras y de esta manera solo tenía que esperar un tiempo a que se descompusiera el cuerpo para luego nomás jalar el alambre y tener su nueva joyería. ¡Guau! ¿Qué? Así de... Voy a hacer mi vidazo. Ah, por cierto, quiero un collar con unas vértebras, nada más póngale un gancho. Ya recuperados todos los cadáveres y ahora Juan, sabiendo que estaba tratando con brujería de paloma y hombre, mandó a traer a su propio brujo. Porque este güey sí es mexa, no sé si sabe qué pedo. Sabe que fuego se combate con fuego. ¡Pum! Sí. Sí, sí. El duelo de brujo. Tráiganme al gándalf. Tráiganme al mago Arizadri. Lo trae para que lo asesorara y que además limpiara a todo su equipo. Les hizo una limpia, ¿no? Ok. Para quitarles las influencias de la enganga y lo que pudiera estar haciendo Constanzo. La búsqueda por Constanzo comenzó. Allanaron varias de sus propiedades lujosas, una de ellas localizadas en Atizapán. ¿Atizapán? A las afueras de la Ciudad de México. Atizapán de Zaragoza, donde se baila y se goza. De hecho, ahí encontraron una colección impresionante de pornografía gay. ¡Guau! No es algo fácil en los ochentas, ya eran los noventas, pero era algo fácil. Porque además no existía el Tratado de Libre Comercio. No, exacto. Tenía que ser producido 100% Mexa. ¡Guau! O sea, era... Tenía conexiones. Está bonito eso, ¿no? ¡Guau! O tal vez era pornografía importada de manera ilegal. Italiana. Quiero pensar en que italiana. Me imagino que en los noventas yo quiero pensar que los italianos hacían buena pornografía gay. Oye, ¿vas al otro lado? ¿Me puedes traer un poco de dulce americano y pornografía? Gay. Ah, sí, pornografía gay. Si encuentras italiana, ¡uf! Esos lo hacen muy bien. Sí, si vienen mujeres, ¡ugh! Y también, este... M&M's de los amarillos, ¡ugh! Y unos hot pockets. Cuando estaba en la universidad acá en El Paso, Texas, en UTEP, una vez fuimos... Porque no teníamos nada que hacer. Había una sex shop ahí cerca. Entonces fuimos dos amigos y yo a la sex shop y luego de repente un amigo de nosotros estaba viendo una pared con mucha atención, pero con una expresión de ¿qué pedo con esta pared de DVDs? Y luego se dio cuenta que era la sección gay. Pero estuvo como un minuto viéndola así, güey, ¿por qué no hay morras en estas portadas? ¡Ah, cabrón! Un más así. Un momento. ¿Por qué no hay mujeres en estas portadas? Si no hay mujeres, ¿cómo cogen? No entiendo. Aparte de la pornografía gay, había un cuarto para rituales secretos. Rituales del otro tipo de ritual. De magia. Ahí leen el tarot. Ajá. En los dos lados. Pero no lo lograban dar con él, con Constanzo. Entonces, el brujo del comandante Chibi Batman le dijo, ¿quieres atrapar a Constanzo? Quema su enganga. Guau. Quítale todo su poder a que la enganga se enoje con él. Y así fue como una mañana el comandante Juan llevó a una televisora a grabar cómo el brujo hacía un ritual para destruir la enganga. Después lo quemó junto con la choza y luego la arrastraron por la tierra. ¿Qué televisora se prestó a esto? De seguro fue multimedios, ¿verdad? No sé si existía, pero... Sí, pero si ponía una negris. No, va a estar con madre, lo van a arrastrar y ahí... Luego, de ahí nos vamos a ir a... Si no existía multimedios, ahí se creó en ese momento. El enganga. Va a estar el señor Chavana ahí conduciendo. Habían cerebros y varios genitales. Vamos con los patrocinadores. Bubblegummers. Qué padre esos tiempos, ¿verdad? Guau. ¿Dónde fue así? Los zapatitos más chavitos. Y queman todo y se nota cuando lo graban cómo está arrastrando la olla sabiendo que esto iba a hacer emputar a este vato y que ya le madrió el enganga, que se iba a vengar, porque tú tienes que cuidar al enganga, le prometiste por vida. Y funcionó, güey. Totalmente. Como el... Ay, perdón. Después de todo esto, Constanzo agarró así la ira, se le entró la paranoia total y ese mismo día, en la noche, perdón, el sheriff George recibió una llamada. Habían encontrado a Constanzo en un departamento en la Ciudad de México junto con su novio Martín Quintana, su mano derecha, la madrina, Sara Aldrate y su guardaespaldas, León Valdés, el Dubí. El Dubí. El Dubí. Sara Aldrate, cuando fue arrestada, contó lo que sucedió. Justo como lo predijo el brujo bueno, cuando Constanzo vio su enganga quemándose, se sintió ultrajado. Todo su poder dependía de su enganga y ahora no había nada. Además, sabía que el enganga lo culparía por no haberla cuidado. Entonces, comenzó a volverse loco, quemó millones de dólares en una estufa intentando apaciguar al enfumbe, o sea, el espíritu del enganga, como un sacrificio. Y ahí están las fotos de los dineros. Estoy sacrificando mi dinero. Algo, lo que quieras, ajá, lo que a mí me importa, toma, te lo doy. Aventó monedas por la ventana, estaba histérico, tanto que Sara se asustó y en un descuido de los demás hombres aventó una nota por la ventana del cuarto piso que decía, cito, por favor, llamen a la Policía Federal y díganles que en este edificio, en el cuarto piso, está la gente que están buscando. Díganles que tienen una mujer secuestrada. Les suplico que llamen a los federales o van a matar a la mujer. Un buen samaritano que iba pasando por ahí se topó con la nota e inmediatamente prosiguió a valerle una hectárea de verga, güey. Y continuó con su vida creyendo que era una broma o no era su problema porque Ciudad de México me vale verga, güey. Nunca lo reportó, güey. Así, ah, mira, una nota, ah, mira, tacos de canasta. Uy, y unas monedas aquí tiradas. Es mi día de suerte. Mira, vieja, me encontré una nota y monedas. Traje tacos de canasta. Lo que terminó con el imperio del padrino fue que cuatro días después de que aventaran la nota y todo esto y quemaran el engangue, Constanzo seguía en pánico por la maldición que se había desatado y porque él sabía que había perdido todo su poder. entre sus rituales y peleas constantes con Sara que quería calmarlo, una vecina chismosa le habló a la policía porque no la dejaban dormir. Güey, las vecinas chismosas son... Salvaron, salvaron la... El 90% de los casos que se resuelven en México es por culpa de una vecina chismosa. ¡Guau! Así, güey. Esa estadística me la acabo de inventar, pero estoy seguro que es correcta. Yo he leído un chorro de asesinos en serie es culpa de la vecina chismosa que por fin se hartó y habló y resulta que tenía seis mujeres colgadas del techo, güey. Y muchas veces no... Esta gente, esta gente tan desinteresada, tan heroica, no recibe la mención que merece. No, no recibe la compensación, güey. Hasta hoy. Así que el día de hoy, señora del que reportó a Constanzo. Vecina chismosa, tú que nos escuchas desde tu casa en la que también escuchas todo lo que pasa en otras casas. Gracias. Tú podrías detener al asesino en serie de hoy. Así que estate trucha, estate trucha, señora. Y es así como el 6 de marzo unos policías atendiendo lo que creían era una disputa doméstica fueron recibidos por ráfagas de UCI, pidieron apoyo a los federales quienes después de una batalla de 45 minutos lograron dar con Constanzo muerto. Y hay dos versiones sobre cómo murió. La versión romántica es que le pidió a su guardaespaldas que lo matara, a él y a Martín, su novio. Cuando el Duby le dijo que no podía hacer eso, Constanzo le dio una cachetada y le dijo la cosa más metalera y vergas que he escuchado en mi vida, güey. Iron Maiden es muy chingón. Cito, primero le dijo Iron Maiden es muy chingón y aparte, si no me matas te va a ir de la verga en el infierno. ¡Guau! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Qué no está bien metal! ¡Guau! ¡Cabrón! Y Duby es como el más épico vas a ver a la salida. ¡No, no, no! ¡Te va a ir de la verga en el infierno, culero! Y alguien que te hizo no dudas de esa persona, no dudas de alguien que te dice eso. Y donde menos quieres que te hagan la vida de cuadritos es en el infierno. Porque partes una amenaza a largo plazo, güey. O sea, no es todo partir la madres, vas a vivir una vida plena y todo te va a ir bien en la vida, pero cuando te mueras, culero... Cuando llegues al infierno, hijo de tu pinche. Te va a ir de la verga, güey. Eso está cabrón, güey. La otra versión es por parte del sheriff George, quien fue a la autopsia y dice que los cuerpos tenían 20 o 30 balazos cada uno. que para él lo que pasó es que uno, los policías le tenían un chingo de miedo. Esto era obvio. Y llegaron a matar, no a arrestar. Y llegaron disparando. Y que dos, y esto tiene mucho sentido, tal vez entre todo esto está, Constanzo tenían en su libreta nombres de políticos, policías federales, estatales, narcos, muchísima gente importante que no querían que se supiera que estaban asociados con el padrino del palo Mayombe. Y simplemente las órdenes siempre fueron mátenlo en cuanto lo vean porque no lo queremos hablando en la cárcel. Al final, la policía había arrestado a 14 cultistas, entre ellos Abel Lima, el Sodomita de Iztapalapa. ¡Guau! ¡Guau! ¿Qué nivel de sodomía tienes que alcanzar? Para ser él. Él, Sodomita. El Sodomita. Y la delegación de Iztapalapa no es una delegación pequeña. Hay mucha gente, me atrevería a decir, hay muchos Sodomitas en Iztapalapa. Es la cuna de la mexicanidad. Pero ni uno de ellos es Abel Lima. ¡Guau! No, la versión platónica es el Sodomita. Rubén Estrada, el Patitas Cortas. ¡Guau! Ese me intriga todavía más. Yo creo en un Corgi. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de usted? Rebuén Estrada, era un Corgi. Cristian Campos, el Panzas. Emanuel Romero, el Trompas. Ok. Saúl Sánchez, el Macaco. Ok. Y Ricardo Peña, el Cepillín. Ah. Yo creo él era el que hacía chistes, ¿no? Él era el gracioso del grupo, obviamente. En esos tiempos era el gracioso del grupo, el Cepillín. Ah, bueno, sí. Con el que asociaba. Todo grupo tiene que tener su Comic Relief. Sí. Aquí era el Panzas. El Dubi, de hecho, fue acusado de matar a Constanzo y Martín y le dieron 30 años por eso, nada más. Ese fue su crimen, matar a Constanzo y a Martín. Saraldrete Villarreal, la madrina, fue sentenciada a seis años de prisión por asociación criminal. Ella dice que era inocente y no sabía nada de todo esto, pero todo el mundo sabe que está metidísima. Guau, como Gloria Trevi y Sergio Andrade. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te atreviste a decir eso en público, Fran? No, no. Un saludo a Sergio Andrade. Lo que sí es que por primera vez en Leyendas Legendarias, cuando salió después de los seis años, se le hizo un segundo juicio donde se le comprobó que tomó parte en varios asesinatos y fue sentenciada a 60 años más. Guau. Ahorita sigue en la cárcel. De hecho, es compa de Alvedel Bester. Estuvieron en la misma cárcel y pisteaban juntas tequila. Dicen que esta señora también le hace como a este tipo de prácticas. Sí, y era madrina y estoy seguro que todo esto. Guau. Y si llegara a salir de la cárcel, los Estados Unidos tienen una orden de arresto ya hecha en su contra por el asesinato de Mark Kilroy. Entonces, estamos rey ahora sí. Bye. Ustedes tienen la orden ahí pegada en el refri. Ahí está. Y nunca se sabrá el número exacto de víctimas del culto de los narcos satánicos, pero oficialmente en el rancho de Santa Elena se recuperaron 23, mientras que en la Ciudad de México se le atribuyen más de 40 asesinatos, incluyendo el desmembramiento de Ramón Esquivel, un travesti cuyo cuerpo fue dejado de forma ritualística en la calle. Y quizás la mayor aportación de Constanzo a la cultura popular fue la portada de Matando Güeros de brujería. ¿Se acuerdan de esa portada? Sí. ¿La cabeza? Sí, sí. Que muestra la cabeza de una de las supuestas víctimas de los narcos satánicos. No, manis. Así es. Pero, pero, como buena película de terror, las cosas no se acaban ahí. La hermana del novio de Constanzo, Martín Quintanas, en junio de 1989, dijo que antes de Sara había una primer madrina que sigue libre y tiene su propio culto en Guadalajara. Y otro cómplice, Omar Orea, antes de morir en la cárcel de Sida, dijo bien a la Fight Club que nada se ha acabado porque el templo de Monterrey sigue vivo y es mucho más grande que lo que fue el templo de Tamaulipas. ¡Oh, perro! Entonces, hasta ahorita ahí nos quedamos con los narcos satánicos que vemos que no son satánicos y la verdad es que esa cultura de palo permea la cultura de los narcos porque vemos que funciona y todas esas muertes que pasan es por el palo. El palo es peligroso, que te cuides el palo. El palo permea todo. Exacto. Sí, bueno, vivieron por el palo y murieron por el palo. Es karma. El karma del palo. Ya terminamos, ¿verdad? Ya terminamos. Está duro, ¿no? Con eso lo dejamos. Ay, no, con eso qué horrible. Qué horrible. A lo mejor te cuento uno de gangosos. ¿De gangaosos? Con eso sí podemos terminar. Fran, espero que te haya gustado. Gracias por acompañarnos. gracias a ustedes por poner mi vida en riesgo. Ojalá que ningún narcos satánico haya escuchado esto. No, más el de más por descubrir. No, no, no es el que le va a caer todo el engangue. No, pues muchas gracias. Escuchen, bueno, no escuchen, más bien vean la liga de los supercuates. YouTube, chingas madre, todo lo demás. Tu especial de en el acto que está en YouTube también. Es correcto, mi especial, como bien dice, se llama en el acto. Mi segundo especial que ya está disponible en el canal de YouTube de Casa Comedy y en todas las plataformas de música. También lo pueden escuchar en Spotify. Después ahorita terminan de escuchar esto y se meten a escuchar en el acto de Franedia. Por favor. Bueno, así que gracias por escucharnos. Esto fue Leyendas Legendarias. Si tú eres un palero, yo sí te respeto. Lolo es el que echenle todo. Aquí los mantenemos. Tenemos al tanto de cómo le fue mientras Fran y yo vamos a leer el tarot. Lolo, tú puedes quedar allá preocupándote por tu nuevo chiquito que va a cambiar de lugar. Vamos a ver. Bueno, pues y continuamos con más de Leyendas Legendarias en la próxima semana. ¡Suscríbete! 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 y búsquenos en Leyendas Podcast en todas las redes sociales.